Bien, vamos a hablar ahora del Parlamento Europeo y por supuesto también Ucrania. Así que al parecer se aprobó un paquete de ayuda para el país, algo que se viene ya viendo y se dan reiteradas oportunidades a lo largo de este conflicto bélico. Estamos hablando de 50 mil millones de euros entonces para Ucrania. La Comisión de Presupuestos y Asuntos Exteriores del Parlamento ha dado este jueves el primer visto bueno a este paquete de ayuda con este monto que ya les venía anticipando para el periodo entre el 2024 y 2027, con el que el bloque europeo quiere garantizar el apoyo sostenido a Kiev ante la agresión militar rusa. Con 86 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la Eurocámara ha respaldado la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para el periodo entre el 2024 y 2027, unos fondos que dependen también de las aportaciones de los Estados Unidos. Entre las demandas de los eurodiputados está que la Unión Europea emplee los activos congelados a Rusia en reconstrucción de Ucrania. Igualmente han resforzado las disposiciones sobre la lucha contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y las irregularidades, esto en el uso de los fondos de la Unión Europea en Ucrania. Los eurodiputados han urgido a cerrar un acuerdo lo antes posible ante la falta de un plan alternativo para poder asistir a Ucrania en el 2024. Toda vez los fondos asignados para apoyar presupuestariamente al país en medio de la guerra acaban a finales de este año.